¡Bienvenidos! ¡Rocantor! ¡Muchísimos! ¡Rocantor! ¡Muchísimos! Hoy las dos niños no tengo niñas Soy para no descansar Toda esta mi loca pequeña Ya me dejo de no bajar Con tu venta, venta Hablando de un cuerpo El dolor, la espirada loca Quiero entender el espacio Que lo negra Pásate ya de acá Porque estás para no olvidar Tenías mujer fatal Mejor lejos de tus cosas Pero más allá de la caja Con tu venta 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 Registrar y girar Quiero Bienvenido En el espacio Quiero siempre Marcha tuya en la caja Con tu venta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!